Música Se está pasando en limpio los datos que obtuvimos en el primer contacto con la pista en San Nicolás donde se midieron cargas aerodinámicas y se vieron cuáles eran las diferencias entre las marcas Y hoy ya con modificaciones concretas, ¿no? Posición aerodinámica, alguna posición de la carga delantera, buscando equilibrar las cargas Después vamos a salir a pista a dar unas vueltas Pero primero la idea es seguir relevando los datos, ver cómo estamos en función de los autos actuales y en función de los autos de nueva generación y las distintas marcas Música El estilo es muy noventoso, es bastante cuadrado como ya lo han visto Tiene un parabrisas un poco más ancho O sea, todos los beneficios que por ahí tenía la GTX en la parte aerodinámica en los años 70 Hoy el Dodge de nueva generación es al contrario Estábamos hablando de alrededor de 50-60 kilos de carga, menos de carga en el tren delantero que las otras tres marcas La tendencia es que iba un montón de trompa, muy poco grip en el tren delantero, muy blandita la dirección Se agrandó el conducto, los conductos, este que es la salida del radiador El aire entra por acá Pasa por el radiador y sale por acá En nuestro caso nosotros tenemos dos Creo que el Toyota también El otro marca tiene una sola, central, nosotros tenemos dos, una de cada lado Es mucho más generosa, no solamente las aberturas en las chimeneas sino también la abertura en atrás del radiador Ahora tenemos una aventura bastante amplia Esto era más chico, entonces al agrandarse tiene un poco más de flujo de aire y bueno, genera un poco más de carga Nosotros en este caso por ahora lo que nos está faltando es un poco de carga trasera en el tren trasero Así que se está trabajando en tratar de obtener una mayor carga trasera sin perjudicar mucho a la delantera Estamos probando posición del alerón trasero y unos garnets que trajeron para distintas medidas Un garnet de 10 milímetros en este caso Ese garnet no estuvo en la prueba anterior, así que se está probando ahora Ya el auto salió a pista, generó más carga trasera y funcionó bien Pero bueno, hay que seguir probando y seguir evaluando a ver cuáles son los mejores valores y los mejores elementos a utilizar Estamos muy conformes porque el camino que tomamos es muy bueno El auto pegó un salto importante de carga delantera que es lo que más le faltaba Hemos mejorado el track, que también era un tema que nos preocupaba Pero la verdad que llegamos bien y bueno, va a ser importante esta prueba para terminar de evaluar todo Y llegar bien preparados para la primera carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!